Maicao, más progreso, mejor ciudad. Pidiéndole a los presidentes de barrio para que nos hagan, vamos a hacer un censo de toda la población discapacitada de Maicao y de todas las comunidades indígenas y de los corregimientos. La idea es tenerlos todos contados en una base de datos, esto con miras a tocar puertas a nivel nacional para que mejoren las condiciones de estas personas discapacitadas, para que ellos puedan obtener ayudas, para que podamos saber cuántos son. Y de esta manera, ya contados, ya censados, podamos pedir las ayudas para ellos, podamos tocar puertas y que ellos puedan ser atendidos inicialmente con las ayudas y la atención que les podamos dar aquí desde el municipio primeramente. El programa me parece que es un buen programa porque se está tomando en cuenta todas las personas que tienen discapacidad, los auditivos, los de síndrome de edad y es maravilloso. Gracias a esa cuestión de la primera lama, que tomen en cuenta todas esas personas, porque hasta los de la tercera edad pueden entrar. Incansablemente me voy a unir porque como presidenta de la Junta de Santa Fe y como secretaria de la Comuna 4, voy a caminar también los otros barrios para colaborarle a los demás presidentes de la Comuna 4 para que hagamos un buen trabajo. ¡Gracias!